Muy buenas gestoneros y gestoneras y bienvenidos al T-Rexar, en este caso no el T-Rex, ya sabéis el mítico dinosaurio, sino el T-Rexar y es que venimos con un combo de proporciones un tanto grandes, vamos a decir, vale, os explico un poquito, es un combete que se está empezando a ver ahora en Hearthstone y que bueno, sobre todo reside aquí, veis un montón de legendarias, para nada necesitáis todas ellas, necesitáis una que es bastante rara, que es Bombazuca, vale chicos, de repámpanos curioso nombre, y bueno, el combo lo que consiste es jugar esto a turno 10 y combarlo con la venganza de la selva, ¿qué pasa? imaginemos que el rival tiene un par de esbirros en mesa, jugando Bombazuca, en principio nuestras bestias los eliminarán y luego podemos revivir esas bestias que han muerto, porque es la pega que tiene Bombazuca con la venganza de la selva y queda bastante, bastante chulo y bastante fuerte, luego si encima le metéis un Zulgin, pues genial, ¿sabéis? lógicamente, cartas que llevamos, que son bastante caras en cuanto a legendarias, llevo Rexar, porque mola siempre es que Rexar, en cualquier cazador, midrange o control, es muy bueno, y luego llevo también Ondasta, pues porque quiero porque quiero y porque puedo, ¿sabéis? en plan, pero sin más, y Catrena sí que viene un poquito bien para el mazo yo diría que esenciales, Bombazuca, Tulgin y en última instancia Catrena, lo demás, bueno, Rexar, como os digo luego y por último Ondasta, pero vamos, esenciales un par, la de más postureo, que le queréis meter un King Crash también, pues también, accede a muchas más, ¿no? Sigo un poquito jodido, pero he mejorado bastante, he mejorado bastante bastante, yo creo que todo viene de que comí mucho dulce hace poco, comí mucho dulce, comí en plan muchos gofres muchas chucherías, comí mucho dulce y me han pasado como dice el hechizo legendario de Cazador comí yo creo que, fue como comer una bombazuca, una bombazuca, una bombazuca, y sigo diciendo tonterías no, o sea, al final voy a acabar peor, una bombazuca, claro, como comí mucho dulce, no, 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 no voy a intentar quitarme solamente, chicos, bueno, sin más, simplemente queremos jugar el combo, chicos este T-Rexar, este combo tan potente, es un combo como veis, joder, si te bajas tres bestias to gordas que mueren, pero luego a su vez vuelven a revivir, es una auténtica burrería, además, mueren matando suponiendo que haya algo en mesa, no mueren de las bajas y mueren, no, mueren matando que es un efecto que ya tienen también, lógicamente, a ver, estás gastando 8 males en ello, pero está interesante desde mi punto de vista, se puede hacer un turno de los más poderosos que hay ahora mismo en Hearthstone vale, descubro un secreto, yo creo que sí, golpe de franco también, no me voy a quedar a caterrera a turno 8, no estaría mal que la tuviésemos, pero hay otras cosas igual de buenas o mejores, así que mejores tampoco, igual de buenas, diría, vale, va a ser contra 1 para limpar, primera primera partida que tal vez no nos deje demasiado lugar al al lucimiento, pero tendremos que ver las herramientas defensivas que tiene el mazo, ¿no? vamos allá ok, por ahora la trampa explosiva, lógicamente, es una opción que sabemos que nos puede salvar el culo en un determinado momento, pero este turno no pienso yo que sea demasiado necesario yo tiraría mucho más por el lado del disparo, vale, chicos, para dejarlo ahí ya preparadito para cuando nos interese, él probablemente juegue poder de héroe y nosotros jugaremos plan secreto y explosiva vale, pues pensaba yo que igual, no sé que igual no pegaba, me la ha pegado, con un par hombre, plan secreto y explosiva suena bien, mira, si ahora mejor congelante, imagino, aunque no tenga mucho efecto hombre, culebras es que la venenosa contra él no me gusta congelante en determinada circunstancia puede estar bien esta partida, ¿eh? lo que es seguro es que la que no va a estar bien las culebras no me gustaban, o sea, las culebras me gustaban un poquito la que no me gustaba era la cobra, que bueno, que contra, yo que sé luego si te sacaba un 8-8, pues podrá estar su gracia pero en principio no me terminaba de parecer redonda eso va a morir adiós, encima aprovechamos los 4 daños uno se siente fuerte cuando eso ocurre y decida no atacar a cabeza se huele lo peor no sé si tendrá algún tipo de protección para esto este turno, por eso un ataque a cabeza, no lo sé en cualquier caso, no hacer nada no es una opción voy a poner congelante para dejar la gema mejorada y así jugamos este turno como queramos además tenemos el área de rexar buen área, por ahí para estar contra paladín agro estoy jugando bastante cómodo debido a la curva que hemos tenido con secretos defensivos y demás entonces en ese sentido estamos jugando bastante cómodos, pienso yo o sea, no es típica partida contra paladín agro que puede ser súper presionado que se puede perder pero me refiero, se pierde desde la comodidad se pierde desde el sofá esta partida si se pierde vale esto podría estar bien aunque solo sea por dejarlo equipado y hacemos así no le voy a atacar ahí porque si no le doy la convicción de que es explosiva que lo piense él si eso no es tampoco tengo esa necesidad sabéis, imperiosa esto no se gana por atacar mucho se gana por defender bien maldito hack que contaminó a todos los mazos pero me contaminó a mí también me contagió contagió a todos los mazos y a mí también vale, vamos a meter el área de rexar y va a quedar todo reducido a cenizas muy probablemente la otra opción sería jugar la emeralda yo veo mucho más el área de rexar la verdad yo veo más la emeralda la verdad ahí lo hace mal tenía que haber atacado tal vez con los otros dos que sería mejor que subiese vuestra mano veo más la emeralda este turno, chicos dejo una situación de control de mesa más fuerte que la que deja jugar rexar y bueno doble área está bien está bien estoy muy cómodo con la partida como os decía no es una partida para nada incómoda al revés y a medida que avanza siento que voy a estar más cómodo a turno 6 tener rexar en mano y haber podido jugar la emeralda cómodamente es un lujo la luz me protege vale llévalo ah no, el oso se lo ha dado el defensor seguro digo llévalo pero no que vaya mal me facilita mucho el tema del trade no me meto algo aquí que me emocione pero como os digo me facilita mucho el tema del trade voy a jugar a dejar mesa a dar prioridad a mesa por eso como daño con la cara y bueno mesa controlada vida controlada arma equipada mano interesante para hacer áreas para cargarme algo que me incomode que ya este turno puedo para quitarme cosillas de encima y encima dejar algo en mesa o sea mano que diríamos casi casi perfecta lo único que le haré se va a poner tontorrón con la mesa menos mal que tenemos esas áreas de las que veníamos hablando así del tirón no tengo la es que así del tirón es súper pobre matar soldos ahí y sin zulching no 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 así del tirón es una mierda así del tirón yo creo que nos quitamos a este por aquí uno por aquí otro por aquí cabeza y cabeza incluso ha venido a cabeza con todo y no ha trabeado con uno también hubiese sido otra opción buena yo creo que este turno no pasa o sea tiene una mesa interesante que pasar por encima de ella un tarim algo así del defensor iba a decir pero bueno no juego esto yo creo que se le acabó el aguante iba a decir le puede dar aguante pero yo diría que jugando esto lo va a pasar mal según donde traer claro no sé si estarán obligados a traer al provocar o no a ver que robásemos un monstruo errante y tan errante nada esto yo creo que que de alguna manera tiene que ser más fácil es que es como que la veo acabada pero no acabada ¿sabéis? en plan quiero rematarla pero no termino de verle el final a la partida yo creo que hay que jugar área quitarnos de tonterías sale una limpieza bastante chula con el área tal vez poder de héroe original me rente más lo que más me duele casi jugar el área es que pierdo el poder de héroe y va a ser letal va a ser letal así no lo veía sabía yo que era fácil pero no lo veía mi pensamiento es que mi pensamiento es que joder digo si esto tiene que ser más fácil de lo que tú lo estás viendo gracias no veía el letal y digo por aquí por algún lado tiene que estar pero se escondía se escondía ante mis ojos y bueno primera partida que no mostramos el combo lógicamente también un poquito hostigados por la velocidad que nos ha hecho que nos ha hecho llevar el rival porque claro contra este señor no podemos jugar ahí a hacer florituras tenemos que jugar a pararle y ganarle rápido se acabó apañado sin líos vale contra Haina Haina la mayoría son agresivos como impares agresivos curioso como está Mago está en un punto ahí que ni paulo ni pa otro esto no doble gema quizás sea ser demasiado pretencioso pretencioso hablando de pretencioso es que hago con el oso vamos a hacerla si me voy a quedar el oso tiro gema me quedo oso yo creo que un oso al final bueno y viene bombazuca por ahí plan secreto para iniciar turno 1 me encanta vale y lo dicho va a ser impar y probablemente sea esto a ver si os lo estoy comentando hay una cosa que me fastidia la secretista de ese mazo que no haya iniciado con secretista es muy bueno porque la secretista nos quita mucho valor trampa con culebras trampa venenosa o trampa congelante yo voy a tirar a la más segura que es la congelante en este caso vale jugaremos congelante yo diría que si para lo que sea buena es o sea por si me juega algo al turno que viene que se vaya rápido y además vamos ciclando la esmeralda al 5 como en los viejos tiempos y no tan viejos como hace 4 días estaría bastante guapo sería con moneda claro jugarlo al turno 5 ok defensor no me defiendan muy fuerte ok vamos a tirar esto el 4 o 2 que carga no está mal ostias tenemos combo ojito quiero jugarlo a ver si en esta partida nos saliese mira justo decía el 4 o 2 que carga no estaba nada mal porque nos daba el trada y la supervivencia para que tuviese que hacer así vamos imagino o un área de estas que va haciendo daño uno en uno o algo así pero me gusta que nos daba el trade y que encima sobrevivía o sea le incomodaba te deja ahí un rastrojo que seguro que no le hace mucha gracia vamos a coger por aquí yo veo claro por acá y cerramos así el turno vale chicos a ver si nos compra este turno 5 si nos sirve para aguantarlo es genial que nos ha mostrado el tampoco nos ha mostrado que sea agro este puede ser lento un defensor puede ser una especie de cosa intermedia eso según llega muere lo único que roba carta así que en ese sentido no le sale mal y nosotros yo creo que os o si o si aunque no caiga bien que caiga lo que caiga y seguimos voy a ir con la curva vale voy a guardarme esa moneda para lo que podamos necesitar luego y vamos a ir con la curva al final la cosa es esa ir dejando algo que le incomode cada turno en mesa esto no incomoda mucho pero oye que le meto el frenesí ya no es tontería porque se te meten los osos ahí bastante chungos me da miedo ok pues no este no va a ser de los más agresivos seguro o sea seguro que lo más agresivo no es jugaremos la gema este turno es turno de gema fácil y si y si nos limpiase muy fácil y nos metiese mucha presión entonces habría que hacer moneda catrena ahora hemos robado el de acá podría ser otra buena opción pero como juego un área este turno está claro que nos duele en plan un fogonazo por ser claro turno 7 fogonazo vale congelante ahí eso es bueno prefiero congelante ahí que congelante el 1-1 la verdad va a quedar el área que hace daño a todos es controlero ya esa duda no nos la quita o sea no nos la quita nadie no al revés está despejada tan despejada como se ha quedado la mesa vale bueno por 1 imagino que que lo asumimos estoy pensando en ir por aquí chicos con la moneda la cuestión sería jugar esto en 9 que yo creo que no debería ser muy difícil para que haya bestias de sombra ah si es que no lo hemos llevado a jugar para que haya bestias de sombra para el hechizo legendario vale y vale voy a tradear no viene a cabeza quiero ir con la calma como os digo bestias que nos quedan a ver 1 2 3 hay bestias de sobra en verdad pero si le dejamos esto jugado yo creo que mejor alguna por el camino por el tema de de Asima seguro que siga habiendo por lo que pueda pasar porque imaginad luego un Zuljin que me vuelva a tirar esto sabéis en plan me interesa que siga habiendo bestias yo creo y si no se manaz quedan muy descolgados los frenesys ok vamos es que ahora mismo se lo meto aquí si esto sobrevive si el 7-3 sobrevive está claro que el frenesí va al 7-3 que es muy buena carta para que lo reciba si demosauri ya está ya está ahí lo tenemos hecho frenesí al 7-3 y el resto del turno me da un poquito me da un poquito igual yo lo que quería era eso le voy a hacer doble trade a ver es que hacerle un trade con este yo se lo haría a cabeza el trade que igual me llevo en una leche buena yo eh pero en dos turnos viene la suya ya hemos hecho lo difícil lo difícil para mi era cargar ese demosaurio nunca mejor dicho por eso ahora es más cargado ahora es demosaurio recargado o sea ahora mismo hay ahí perfecto y no ha salido yo lo que no quiero ahora mismo es que salgan los demosaurios quiero que salgan con esto y con esto aunque cuando salen con esto después de esto vienen como 7-7 no como no como 10-10 ¿sabéis? vienen solo como cargados no como recargados porque es como que te lo resucita ¿sabéis? y pierde el buffo al ser resucitado vale vale le sale un fogonazo consigue llegar seguro que había opciones con las que no llegaba pero bueno ok y nos consigue dejar algo en mesa algo bastante en mesa jugaría crinalta yo y puede ir mal la crinalta tal vez voy a hacer esto para cubrirme un poquito el culo y ya os digo una ovejita o algo así lógicamente nos humilla un poco la crinalta todo lo que sea que él no esté jugando el de cabo no es vale justo es hablar siempre esto siempre pasa vamos a ver si con el trade de nuestro de nuestro secreto consigue morir ese gato sería interesante eso lo consigue y encima sobrevive el nuestro por lo tanto brutal esa carta que sería sencillamente brutal con estos dos atacaremos a cabeza con lo que venga de aquí y venimos aquí y luego resucitaremos vamos allá chicos vais a ver este es el combo esto es por lo que venimos al video de hoy es una auténtica burrería creo que no hace falta que diga ni mucho creo que no hace falta que diga demasiado veremos que ocurre veremos pero la situación que le hemos metido yo creo que es bonita o sea cuanto menos bonita chicos o sea vaya palo la acabamos de dar pero palo palo tiene muy difícil limpiarnos tal vez con congelarnos aguante para comprar turnos limpiarnos es difícil en el sentido de que por ejemplo la crinalta tiene últimos alientos ya no solo las vidas que son 7-7 sino como digo sobre todo que la crinalta deja dos hienas todo eso y con esta partida que acabamos de jugar o sea se ha visto brutal el combo con esta que me haría por contento pero estamos en racha yo quiero jugar alguna más a ver qué tal se da a ver hasta dónde llegamos a ver quién es capaz de frenar a este combo de dinosaurio tan loco sabéis en plan de de T-Rexar porque es brutal pero brutal qué bonito ha quedado encima con 3 dinosaurios que es lo más lo más cargado que hay sabéis en plan pues ya me lo hemos cargado como venimos hablando pero el combo parece que no a ver lo malo del mazo aguantar hasta el combo lo malo del mazo que paladines como el primero te pueden ganar está claro está claro para diners como el primero si nosotros no debo pero me debo a mi a mis amores y en este caso el mazo está hecho para eso o sea es algo que hay que hacer lo que acabo de hacer no llevamos dos partidas ganas si pierdo la tercera me da igual sabéis en plan de me voy a quedar el combo y me voy a dar ese gustazo ya os digo competitivamente es bueno no de cara a darme el gusto de tenerlo ya aquí si sabéis en plan una satisfacción personal en el sentido de un capricho un capricho que se llama toda la vida perdona esa es la palabra más apropiada un capricho vale a ver si consiguésemos matárselo y así sobre el nuestro brutal pero sobre todo matarlo el suyo estamos en un estamos en un problema me ha salido una que ha cumplido con lo que he pedido pero pero no era exactamente casi prefería un 0-0 que hubiese salido ahí un 0-1 a mesa que esto a ver por lo menos nos está dando unos turnos buenos ahora pero tira un disparo aleatorio de estos del cazador que elimina una bestia aleatoria y ya está tío o sea un error aleatorio yo no tengo nada para sacrificármelo ¿no? estar protegiéndolo de que no reciba daño no sé no sé ¡Bueno! ¡Bueno! maté al otro porque me recibía dos en dos y me sale el arma ya esto es normal como veis no es tan raro perder con este mazo se puede perder perfectamente sobre todo si te ocurre esto vale vamos a intentar protegerlo oye vamos a ir por la vía de lo de lo rápido ¿sabéis? no hay otra ya he llegado a este punto pero va va dinamitando nuestras opciones cada turno es como que boom boom a ver imagino que sacrificamos aquí y ya está se acabó el martirio voy a dejarme la arma equipada creo que es una carta que va a venir bien perfecto que se vaya a eso pues ya hemos perdido todo el combo ya le he perdido salrío y bueno mal fatal pero lo voy a luchar lo voy a luchar que carita se me ha debido quedar vale con rexar curva ok nos fastidia pero estamos fastidios igual ya ¿sabéis? ya estamos tocaetes ya estamos ahí sufriendo vamos a ver hasta que punto nos puede fastidiar más ok cartas como rexar nos vienen muy bien cartas de esta parte vale bueno desde el oso nos valía hasta el turno anterior ahora ya que tiene el decano desde la crinalta para abajo son buenas sobre todo tal vez para conseguir meter ese frenesi que palo ese ese bicharrago que nos ha tocado ok hay que tener mucho cuidado porque ahí no llegamos ahora mismo bueno pues habrá que intentar hacer un apaño con lo que nos ha entrado así mismamente gente así mismamente a ver si nos queda tiro para rematarlo a la vuelta vale va a caer un turno no demasiado duro diría yo no demasiado duro eso no se lo derive no sé si es mejor hubiese sido verlo jugar al revés claro no conté yo con uno cargando por su parte en cualquier caso todo muere bueno todo muere me refiero muere el lobo el que está intentando atacar el full cabeza bah no es mucho daño el que nos hace ¿no? me siento poderoso me siento powerful vale vale le podemos limpiar toda la mesa si queremos vamos a plantar el limpiable yo creo que el rinoceronte no limpiarlo es es impensable sencillamente no es valorable y puede haber metido el frenesi pero yo que sé meterme el obte 6-6 no está mal no pero prefiero igual guardarme el factor sorpresa dar a lo de más 3-3 igual me ayuda algún trade ahora veremos ahora veremos desde luego es una partida que se ha torcido mucho que se ha torcido mucho y haremos lo posible por reconducirla pero va a ser difícil de reconducir esta vale en vestir ok curioso como va haciéndose daño y también en vestir oye robo de vida también vale pues la vida que le habíamos quitado ya no vale nada está claro también el factor de cada rexar le ha ayudado mucho hemos tenido que lidiar ya con un par de bestias chungas y estas dos que están a gran mesa pues igual de chungas o más por aquí por aquí y por aquí imagino que nos queda otra aguantar un turno a ver que viene a ver que viene zuljin nos daría alguna cosilla rexar es la carta que nos hubiese venido bien hace un rato y bueno si llegamos al turno siguiente vivos probablemente también nos venga muy bien de lo demás poco no sé si un demosaurio para embestir algo nos podría llegar a venir bien o una catrena con un demosaurio o catrena oso algo por ahí tal vez nos pudiese hacer sobrevivir sobre todo si sobrevivimos este turno que es lo primero que conseguí vale parece que eso que acabamos de decir está conseguido ahora tenemos que hacer un top deck muy bueno creo que muy bueno y ni el top deck muy bueno nos garantiza vale vale lo conseguimos o sea el top deck bueno está conseguido está claro lo juego directamente el poder de héroe de caza ahora mismo no lo quiero para nada y vamos a ver cómo resolvemos que esto ahora sí que requiere un poco de de flow tal vez eliminarle el 4-8 metiendo el frenesí al turno siguiente a jugar con poder de héroe pierdo la creación de una bestia pero gano una grinalda guapa en mesa y ya veré al turno siguiente como estoy pero en este caso chicos voy a jugar por este turno no por el siguiente a ver cómo se lo toman también ese 9-4 imagino que incómoda todas luces y bueno por lo menos ha llegado tarde demasiado tarde para mi gusto yo creo que no salvará la partida pero ha llegado hasta de acá que desde luego lo que sí nos ha salvado es este turno al menos por ahora ahora si ha encontrado una bestia ahí que carga como esa pues estamos chugos pero no muertos hasta la muerte chicos hasta la muerte vamos a ver qué encontramos un embestir con robo de vida como los que encuentra él sería brutal un embestir con robo de vida adaptar seguro hombre no es embestir pero esto tiene robo de vida y esto también serían 6 manás y 2-8 pues imagino que lo gordo no serían 7 manás y 2-9 pues imagino que el pequeño imagino que el pequeño o sea el total yo imagino que morirá los malos que no tienen bestia está claro le vamos a meter esto vamos a salir vivos de este turno que no es poco que no es poco salir vivos de este turno bueno me refiero matemáticamente pero repito que no es poco y veremos que ocurra el siguiente tenemos para ahí un robo de vida la pena es que como os digo no nos haya venido con un embestir o algo casi casi gente casi con eso nos hemos quedado un puntito de quitarle la esperanza pero ya lo ha conseguido ya lo ha conseguido la verdad a ver partida trabada y para haber ido trabada nuestras cosas hemos hecho sabéis en plan rexar llegó ya cuando estábamos agonizando cuando estábamos ya en el suelo nos sirvió para darnos dos bocanadas de oxígeno dos turnetes pero nada 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 no fue suficiente una bestia muy bueno iba a decir muy perfecta muy tal hombre la consiguió de hecho consiguió un par que tenía el robo de vida y el embestir muy rápido conseguimos el robo de vida pero nos faltó ese embestir es que claro lo consigues obteniendo el gusanito este dos manás el dos manás uno tres que se pone a a embestir con robo de vida ese ya te da todo lo que necesitas y luego lo combas con la bestia que tú quieras va yo diría por aquí en el sentido la gema por ir pensando en ella compañero animal que pueden ir bien estos primeros turnos para hacer algo en mesa vemos audio cargado que por ahora está sin batería no nos interesa vale no es agro desde que se fue la sangre fría hay mucho menos agro si lo voy a jugar si lo voy a jugar si un buen secreto para si me lo quiero abrir con el poder de héroe que se queda abierto salvo que me salga un mal aullido va jugaremos compañero no es muy bueno al choque hay en ninguna de sus versiones pero no tenemos tampoco una opción mucho mejor vaya narices tiene este vaya morretes voy a jugar voy a jugar y ya el turno siguiente vemos lo bueno el compañero era que podía jugar en curva el frenesí que tiene su interés sobre un compañero animal sobre todo tal vez si es el de cargar pero vamos si es el de cargar no hubiese podido jugar en curva el frenes sí porque probablemente él me lo hubiese eliminado en este turno aunque sea con el 3-1 que tenía en mesa ok bueno tú mete ahí ponemos compañero y voy a acabar con el arma eh chicos voy a acabar con el arma por ponerlo un poquito en complicaciones porque tenga que gastar en una puñalada sabéis aunque eso sea vale cuidado que es de combo que este va a venir con manigos y todo eso nosotros también somos de combo así que el que probablemente más rápido lo haga será el que tenga mucho ganado en este caso nos encontramos ante un turno totalmente vacío una mano muy mala que se resume en que tenemos un montón de secretos bueno un montón tenemos nuestro 1, 2, 3, 4 secretos más el plan secreto y el que tenemos justo es el repetido y no podemos ni jugar eso entonces este turno que la cámara de compasión ha sido durete vale eso que robamos está bien no para ahora pero para un rato estamos obligados a jugar así como os digo justo nos ha tocado el secreto repetido así que mala suerte me ha faltado un poquito ya os digo 20 de vida íbamos bien turno 4 tener la 20 de vida pero este turno nos hemos quedado un poquito para abajo vale probaremos a ver que secreto es voy a atacar primero la cabeza para ver que ocurriese vale ya sabemos que secreto es iremos por aquí voy a jugar esto lo primero trampa para ratas pues es una buena opción para esta partida el pícaro es de jugar así muchas cartillas y para tenerlo aquí mirando fijaos voy a hacer así sabéis el plan en este caso por obligarle a que me juegue un esfumar o lo que sea vale le quedamos una puñalada que lógicamente no es de utilidad va a jugar un esfumar y nosotros sentaremos con catrera que traiga lo que traiga bueno es imagino yo que si lógicamente no van a ir los demosaurios que era lo más lo más tocho agresivamente hablando viene un 6-6 mejorado que es el que acabamos de mejorar así que está bien doble 6-6 en mesa y nosotros le decimos apañate como me activa este secreto no este será un triple 6-6 en mesa lo malo es que ahora robó ya los dos jugulares o sea su velocidad puede ser alta para hacer el combo no sé cuántos turnos más necesitará pero no debería confiar yo en que me necesita demasiados volvemos a jugar a es ya es que no tenemos otra opción diría yo que no le puede faltar alguna cartilla todavía por robar mirad mirad esa ratilla como la olimos bien como dijimos este va a jugar mucho así que ratilla y ya os digo si al menos nos hubiesen con los demosaurios ahora estaríamos jugando con demosaurios y sería bastante tocho lo que pasa que él ha curvado muy fuerte ha curvado muy bien y me da a mí que nos vamos a encontrar con la segunda derrota o sea me da a mí que sí dos partidas muy muy atravesadas y me gusta porque se vea que cuando el combo sale está así vamos a tener ahí que buen bicho era este un poquito más de daño y ese caído un demosaurio con un demosaurio de estos que no hubiésemos tenido en mano los dos parados decimos que ha jugado vamos a dejarlo hacer el combo hombre que más está que para eso se le ocurra y pin y pam no tiene más en fin chicos espero que os hayáis divertido que hayáis disfrutado me estoy despidiendo pero es que a mí me gustan los empates si lo sabéis yo voy a jugar la última lo siento por despedir más y en mitad pero voy a jugar la última no me gustan los empates y además estas dos últimas me van a dejar con un sabor de boca de esta última partida sobre todo el encontrarte turno 5 turno vacío ahí si con cartas lógicamente el mazo tiene ese pero yo lo comentaba justo después de ganar la segunda partida que te puedes encontrar con una curva en cierto punto mal y que los agros se aprovechen de ti pero este mazo no se tenía que aprovechar nosotros el suyo no tenemos que haber aflojado tanto turno 5 se juntó una curva con los demosaurios y tal que yo creo que fue demoledor vale fuera y fuera nos quedamos en plan secreto vale no está mal no está mal algo de sinergias hay de hecho está bien vale la explosiva no va a ser contra sacerdotes sería una de estas dos cada una tiene su gracia yo no voy a ser que lo niegue yo voy a tirar más de redirección en este caso a ver que pasa por el factor sorpresa también un poquito a ver que se cuenta esa redirección vale yo equiparía esta misma redirección y dejaría un turnete para equipar el arma no se entra la explosiva como os digo en este enfrentamiento en principio no tiene demasiado demasiado poder y bueno tenemos cosillas en mano la verdad es que no me agradan demasiado no voy a atacar con el arma pienso que no debe llevar moco vale y vamos a jugar una congelante para ir haciendo cosillas para lo que nos para vale redirección en curva esto cambia ya mucho las cosas respecto a otras partidas un redirección en curva te asegura que ahora turno 5 lo medio apañas aunque sea colocando explosiva y turno 6 y poder de héroe que ya lo estamos apoyando bien y turno 6 pues fácilmente se ha resuelto mirad de hecho me dejan elegir secreto pues me dijo el disparete voy a coger que es quitar 4 daños a los próximos que invoque no sea mal y sigo aguantándola así ahora es cuando me juego una bengala esperemos que no no debería es sacerdote pero yo no me fío a nadie antes de este turno jugaremos rexar y empezar a crear bestias duplicar duplicar igualar uy ojito que estaba cogiendo muchas sombras eso luego se traduce en daño todo eso caral no parece nada que miedo ahora tengo miedo yo me cago en la leche bueno atacaremos aquí y jugaremos rexar por acá vale pues si imaginas que tuviese el combo ese que estamos hablando yo que sé y todo el mundo ahí por lo menos eso ya bueno si tuviese el combo imaginas que tuviese el combo ojalá tuviese el combo bueno no se la jugaría a atacar porque podríamos tener algo como una congelante que de hecho la tenemos pero con la redirección hubiese estado aún más sabroso ese combate lo que pasa es que al saltar la congelante y volver a mano ¿verdad? no sé que me renta más pero sí que saltan las dos me renta por el tema de que me cicla el arma bueno pierdo cuatro años su cabeza pero le quito el envío creo que está bien así vale o sea que me ha activado los tres secretos de golpe sí, tres secretos de golpe va a ser de combo mucho ojito mucho ojito que como decimos va a ser de combo habrá que sacar cosas con provocar y esas movidas yo creo que esto tiene su gracia no lo puede tarjetear no llega a matarlo incluso con el trade vamos a ver que tal mucho ojito que no me fío yo de él vale el hecho de que no lo puede tarjetear es lo que nos da lógicamente la tranquilidad lo va a hacer gordo directamente pero si no puede matar el nuestro no entiendo como yo quiero pensar que no hay maneras no, no las hay se está dando cuenta que no las hay hay una disipación en masa que sería un silencio que nos dolería pero no podría hacer el combo yo creo con esa disipación en masa lógicamente vale nosotros compramos este trade ya lo digo yo estoy cagado o sea lo compro siete veces salvo que encuentro algo mejor por aquí que va a ser que no lo compramos el trade ricamente oye pues como una bestia estúpida para quitarnos cualquier tontería esta me gusta vale o sea hay una cosa apañadita por aquí pues bien por aquí y adiós os quiero dejar y vamos a poner la trampita más que nada porque hay una trampita porque él no sepa si es otra redirección una congelante o lo que pueda ser no, no puedes curar eso amigo hoy no puedes curar así sí gracias hombre ya que curas se agradece se lo hemos puesto difícil para curarnos pero aún así el tío nos ha querido curar eso es una ayuda de verdad porque ayudar por ayudar como iba a hacer al principio está bien pero ayudar así de manera que encima le costaba ayudarnos aún así nos ayuda o eso ya está mucho mejor vamos a coger por aquí si tiene taunt mejor puesto yo que sé voy a coger el mítico el mítico oso lo puedo curvar con este voy a estampar aquí a ver que se cuenta ok y vamos a verlo así ya os digo tener todo el rato un taunt por si tuviese algún combo con algún cargar me da seguridad tener todo el rato algún taunt entonces a ver si vamos jugando todo el rato algún taunt me voy a guardar el oso en mano hasta que sea sumamente indispensable y hay que recordar también que si en algún momento nos apetece sacrificar bestias y recuperarlas en ese mismo turno con la venganza de la selva no lo tenemos fácil muy bien ese mismo sagrado y seguiremos seguiremos intentando cubrirnos las espaldas que es en verdad lo que tenemos que hacer para que esta partida no se nos escape no necesitamos más prefiero que así les adapta que al lince apenas tenemos un hueco en mano y ya os digo cubriéndonos las espaldas esta partida según estaba en principio descontrolada no había ningún tipo de problemas y bueno partidas que se ganan de una manera de otra partidas que se pierden de una manera de otra aunque las dos que se han perdido han sido bastante parecidas en el sentido de que han sido por unos turnos flojos que el rival ha tenido muy fuertes y cuando hemos querido despertar ya no había tiempo más o menos han sido algo así entonces espero que hayáis disfrutado el mazo espero que hayáis disfrutado sobre todo esa partida contra el mago con el combazo que está bastante guapo y cuidado con el azúcar y con las bombas de azúcar ¿vale? con bombazúcar nos vemos en el siguiente chicos besitos cuidaros hasta la próxima chau